¡Ay, sí! Pero yo no puedo O sea, no hicimos, yo ni quiero más Dejo el sol, recuerdo, me lo beso Los dedos que saben, me loco O sea, he estado pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Sentimental, yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra, agrade, preseñido Y hasta me escribí un CD Con el que decidí Mis compañeros no están Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pasé sin ilusión Y quiero más Dejo el sol, recuerdo, me lo beso Ustedes besan Me lo beso He estado pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental, yo me pongo siempre No me acuerdo de ti Yo siempre me hablo de ti Me agarra, la he preseñido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Con mis compás De datos te voy a dar Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pasé sin ilusión y quiero Mejor su recuerdo Me lo veo Ustedes me saben muy mejor Yo estaba pensando en llamarte Pero ya no nos vemos De ti me salió Me pongo siempre en acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me raro a la de preseguido Y hasta te escribí un cilindro Y hasta te escribí un cilindro Llamas a alguien Para que no tengas que dedicarle una canción de buen